Y hablamos de Boca, hablamos del presente y del futuro de Riquelme, si finalmente arregla o no. A las 5 de la tarde Riquelme se reúne con la comisión directiva de Boca Juniors. Pero hace muy pocos minutos, Carlos Bianchi, como está haciendo todos los viernes, ofreció una conferencia de prensa. Claro, una de las preguntas obligadas es por el futuro de Riquelme. Esto decía. Llamo por teléfono, nos estuvimos hablando unos 3, 4 minutos, donde él me explicaba que si nosotros necesitábamos que se ofrecía de volver al club. Yo creo que él pensó mucho en el sentido de que viniendo se van a solucionar todos los pequeños problemas que puede tener todo el equipo de fútbol. Pero yo soy un convencido que él se está encontrando en una situación que a los 34 años no tiene que dejar de jugar al fútbol. Es él que se debe estar preguntando, que es una pena. Cosa que no se preguntó anteriormente. Entonces, Román es un jugador que futbolísticamente puede aportar mucho a cualquier equipo, siempre y cuando esté bien. Yo creo que, como se lo dije yo a él, es una pena que no haya venido con nosotros a la pretemporada, porque un mes de trabajo lo hubiera aportado mucho a él. Y en esta situación estaría mucho mejor que lo que está hoy. Pero más no puedo decir, los que están siguiendo las charlas son el presidente con la gente de Román. Hay un cruce de información importante sobre que de parte de Boca pondrían alguna restricción. Un allegado, ¿cómo es? Un allegado, comentámoslo. Ustedes siempre le ponen algo cuando lo escriben o cuando lo dicen. Un allegado, una persona cercana al núcleo. Más allá de las negociaciones, ¿usted tomará o le interesaría tomar partido como para...? Yo esto creo que es más que una decisión del club. Se mantendría al margen. Yo ya expresé lo que yo pensaba hace un mes atrás, ¿no?